El caso de los audios en el que se acusó al Intendente de Colonia de pretender dar una pasantía a cambio de sexo quedó laudado en la justicia que entendió que el jerarca es inocente. Tras varias reuniones de dirigentes políticos que se han venido dando en los últimos días, este miércoles en la Intendencia de Colonia, el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, le comunicó formalmente a Moreira el consenso absoluto de todas las agrupaciones del partido para que vuelva. Hemos estado dialogando con todos los sectores políticos, existe un consenso total y absoluto de que no existe ningún tipo de evidencia, hemos consultado si existiera algún obstáculo desde el punto de vista reglamentario, de acuerdo a la Carta Orgánica, con los distintos organismos del partido, no existe ningún tipo de obstáculo y por tanto hoy le hemos venido a comunicar al doctor Carlos Moreira que de querer hacerlo así, las puertas del partido están abiertas para que él pueda regresar en el momento que él lo crea oportuno. El impulso ahora está en sus manos y por consiguiente, bueno, sea él quien tenga la última palabra, pero del lado nuestro no hay ninguna clase de obstáculos de ningún tipo. El intendente de Colonia, Carlos Moreira, no hizo esperar su respuesta y confirmó de forma decidida que volverá a integrar el Partido Nacional. Mi corazón y todo mi espíritu están, por supuesto, identificados con el Partido Nacional y yo me siento hoy muy honrado y muy contento y desde ya le adelanto a Pablo que retornaré al Partido Nacional formalmente, me presentaré, volveré a subir las escaleras del directorio, aunque ya lo hicimos en oportunidad de nuestras asunciones, los 15 intendentes del Partido Nacional, así que bueno, quiero de corazón reintegrarme a mi vieja colectiva política al cual nunca sentí que dejé de pertenecer. El retorno de Moreira al Partido Nacional no tendrá en principio adhesión a ningún sector. Bueno, momentáneamente vamos a reingresar al partido sin estar integrado en ningún sector del Partido Nacional. Desde Colonia, Darío Izaguirre, InfoTNU. Desde Colonia, Darío Izaguirre, InfoTNU.